En Las de Guanatos City Center cumplimos nuestro segundo aniversario. Ven a festejar este viernes 30 de marzo al ritmo del grupo Super Crack. Y nuestro DJ. Increíbles promociones y el mejor ambiente. No te pierdas este reventón el viernes 30 de marzo en Las de Guanatos. Cerveza Sol Invita. Evita el exceso. Reserva al 938700.